¿Y si sería feliz solo conmigo aquí? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? ¿Qué escudo forjado que gira para cubrirme de mí? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si estaría bien sin ningún permiso? 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 ¿Y si estaría bien sin ningún permiso?